Volver a los 17 Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay, sí, sí, sí Me paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos alta el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay, sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni al más claro proceder Ni al más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay, sí, sí, sí El amor estorbellino De pura es original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay, sí, 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 sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Y al son de su bella tibia mañana Hizo brotar el jazmín Volando cual serafín Volando cual serafín Al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete Los convirtió al querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay, sí, sí, sí El musguito en la piedra